hola qué tal amigos bienvenidos una vez más a la información deportiva soy con luis eduardo el loco sepina porque tiene una gran invitación para todos ustedes los amantes del fútbol los que en algún momento vivimos con el atlético buena aventura que tal vez edardo como a la otra otra un placer estar aquí en tu programa de todas maneras de la invitación reiterada a las personas para que en el domingo a las 2 de la tarde a disfrutar un poco del espectáculo del fútbol y recordar esa historia esos atléticos no claro recordar la el atlético de los 85 el de los 86 87 91 un buen espectáculo que la gente venga y se distraiga un poco ya sacar disipar un poco de la pandemia de tanta violencia por lo menos tratar de estar un poco regocijado con el fútbol que es lo que siempre llama la atención o distrae mucho a las personas que son que les gusta el fútbol sería bueno traer un bafrecito una putica la famosa putica para en un momento formar una tertulia porque ustedes los que vivieron en el atlético los que crecieron en el atlético de la aventura tienen mucho por contar tiene mucho por por decir y esas anécdotas que refresca que dan alegría no se vivieron cosas bonitas yo creo que aquí en la altura todavía no ha llegado a salir algo así como se vivió en el atlético de la aventura en el 84 85 y los atléticos cubrieron por lo menos y recordar anécdotas recordar historias de ahí salieron muchos jugadores al fútbol profesional como frey rincón manuel rincón el raíz en el blanco que para descanse muchos jugadores que salen a fútbol profesional y son cosas o sea son cosas bonitas imagina lo que pasó con jesús antonio sinisterra que también salió en el sporting el año pasado pues compartió con nosotros este año desafortunadamente pues imagínate son cosas que quedan entienden el recuerdo y por lo que estamos hablando de cada año hacer esto de que lo que uno vive no se lo lleva entiendes no se lo lleva al cementerio como dice vulgarmente pero queremos hacer un homenaje a él también aunque siempre los homenajes se tienen que hacer en vida pero pues recordarlo a él como un ser humano es excepcional como un jugador fuera de serie pues también queremos eso si me entiendes hacerle como un homenaje a él de recordarlo como nuestro gran amigo ya que fue parte de esta familia del atlético de una aventura ya este año no lo tenemos desafortunadamente pero con el poder de dios queremos seguirlo haciendo cada año sabes cuál fue el mejor atlético de una aventura para usted pues la verdad que a mi comparar es difícil pero la del 84 hasta manuel es ahí caldo rojas pote negro plaza pero bueno después vino el de fred y el de barco aragón que tengo que comparar es muy muy difícil ahí porque la mayoría de los atléticos que hubieron todos fueron muy buenos y quiénes van a estar bueno el domingo está juan reyes pues una cantidad que tengo que hay todos hay muchos que vienen en bogotá sea si hay hay unos que no han podido ir y están aquí van a participar en el gran evento que vamos a ver el domingo bueno partido que es lo que nos interesa que la gente venga y disfruta un poco ya saben los que fuimos amantes de los que vivimos esa época de algún atlético de una aventura a mí me tocó vivir los últimos atlético de una aventura que fue algo emocionante que fue algo especial que fue algo espectacular así que para que recordemos un poco esa gran historia ese gran pasado que fue maravilloso lo esperamos aquí el domingo a las 2 de la tarde pero recuerde venirse con su tapabocas con su protección y tranquilo solamente disfrutar y a ver jugar a esos grandes que en algún momento nos deleitaron y también escucharlos también escuchar las tertulias creo que habrá un espacio para eso para que podamos disfrutar un poco y olvidarnos un poquito de lo que estamos viviendo hoy por hoy no sólo en buena aventura sino en todo el mundo loco gracias gracias a usted jj y reitero pues hacerle la invitación a la gente para que venga disfrute un poco de esparcimiento ya sabemos la situación que estamos viviendo y es un momento de tranquilidad de regocijo ven a reírse un poco ya de pasarla bien de pasarla en una tarde deportiva aquí viendo fútbol viendo a los jugadores del atlético de una aventura y recordar un poco de esta manera le agradezco la invitación y espero que el domingo asistan a ver buen fútbol duro con el problema y soy con la gente chao